Música Durante su visita a las instalaciones en las terminales de distribución de gas licuado de Tepeji del Río y Tula en Hidalgo, el director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa constató el llenado de cilindros de 20 y 30 kilogramos del programa del gobierno federal Gas Bienestar, incluso llenó el primer tanque de 20 kilos. Los cilindros de esta nueva empresa estatal serán llenados de gas licuado en las plantas de Pemex ubicadas en Tepeji del Río y Tula en el estado de Hidalgo. El funcionario federal constató las pruebas operativas y la fase de capacitación a los empleados en ambas terminales de distribución, las cuales tendrán en una primera etapa la capacidad de llenado de 4.800 cilindros por cada día. Durante su estancia en el andén de llenado de recipientes portátiles en la terminal de distribución de gas licuado de Tepeji del Río, el director general de Pemex realizó la carga del primer cilindro de gas de 20 kilogramos del primer lote. Romero Oropesa reconoció a los trabajadores de Pemex que participan en este proyecto y los exhortó a redoblar esfuerzos para lograr con éxito el inicio del programa Gas Bienestar, que inicia con un gran sentido social y en beneficio de la población en el próximo mes de septiembre. Con información de Roilán Portes Vargas, Agencia Informativa de México.